¿Por qué? O sea, yo no hice nada, yo estoy aquí, grabando feliz, o sea, ¿por qué me tienen que andar persiguiendo? Esa es culpa del Anders, ¿vale? Debe ser que el tipo se me metió en la maleta, se metió en el asiento de atrás, una cosa así. Entonces me andan persiguiendo por eso, me andan persiguiendo por eso, ¿no? Ah, viste, justamente me ahorras tiempo, porque yo iba a hacer justamente, yo lo iba a lanzar por ahí. No, 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 va... ¡Ay! A la porra, dijo. Es que uno no hace nada, y ya el tipo está persiguiendo, te llevas a ver, ¿ves? Uno ni siquiera pasó el límite de velocidad, ya te está persiguiendo, ¿verdad? ¡Uy, uy, 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 no, va a traer, va a traer, va a traer! ¡Ah! Toma, pa' que sea serio. Para el orinoco se tiró. ¡Jua, jua! Hasta que por fin se apareció uno. Está recorriendo media ciudad esperando que apareciera otro policía. Después del que se tiró pa'l orinoco no han querido salir más. Oye, oye, pero si andan chocando a todo el mundo, o sea, me persigue a mí, pero andan chocando a toda la población. Ve, son dos. Ah, bueno. Oye, pero me van a destruir el carro, ya me estoy saliendo, ya está saliendo humo blanco. ¿Qué feo vale? ¿Y me dejan acelerar? Voy a frenar pa' ver. Ah, cuyo, ¿qué tipo no? O sea, ¿me va a parar? ¿Me va a chocar? ¿O qué? O sea... Es que se decida, porra. Y de paso chocando a todo el mundo. No puede dejar a nadie en paz. Oye, qué porcaria. Vea, había otro ahí. Bueno, pero yo creo que estaba... Estaba leyendo el correo del orinoco. Una cosa así. Que no me estaba prestando atención. Oye, pero... O sea, ¿me va a parar o qué? Y de paso arruinando los coches de los demás. Oye, ya me estoy perfeccionando en el acento guayaneja. Qué bonito, Ale. Qué bonito, Ale. Uf. Ya está saliendo humo gris. Eso significa que ya en cualquier momento me va... Oye, pero... O sea, ¿me va a poner una multa o qué? Oye, tenía que ser poli guayana, porra. ¿Por qué poli guayana? Vea, mira, ahí a lo lejos... Vea, mira, a lo lejos está el tercer puente sobre el río orinoco. Ahí está. Para que vean que no es mentira. Esto es guayana. Vea, hubo un huevo negro. Pero chamo, pero ya. O sea, ya me va a pasar, porra. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, para que me agarre va a tener que echarle. Oye, sí, chotango a todo el mundo, ¿vale? Pero, o sea, no respeta al ciudadano, ¿vale? Así es el policía guayana. No respeta al ciudadano. No, bueno. Quizás no todos sean así, no sé. La única vez que fui para Guayana, que me encontré a la autoridad, se iban a llevar presa un familiar. Que si no les pago, tenían que... Que si uno no les paga, entonces tenían que... Bueno, algo así era. No voy a ponerme a narrar eso ahora. Vea, ya aparece otra vez. Para ver qué pasa. ¿Será que choca a los demás? Ah, no. Vamos, vamos, vamos. Buena, buena, buena. Me arruinaste el carro. Bueno, por suerte me dan uno nuevo ahí mismo. Para deleite de poli guayana. Ahora te voy a hacer la misma payasa del otro. Te voy a tirar para el río Orinoco. Lo voy a lanzar para Orinoco. Nada más espera que venga aquí. Y entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué porrada es esa? Pero... Pero mira, están todos encima uno de otro. Por culpa del tipo este. Mira, mira, es para acá. Es para acá, pana. ¿Por qué? ¿Ya muerto de aquí? ¿Ya muerto de aquí? ¿Qué porcaria es esta? ¡Ey! Psss. Puede creerlo. Puede creerlo, porra. Coy, híchale. O sea. Cuidado. Ve, mira. Ya. Hasta le arruinó el carro de secuestrador a los tipos estos. Los sacó de la vida y todo. Oye, ¿estoy de aquí? Ah, bueno. Ya le salió humo negro. Segurito ahorita de tanto choque, se va a arruinar. Y ahí voy a entrar yo. Yo voy a esperar. Nada más voy a esperar. Ah. Ay, yo creo que se arruinó. Yo creo que ya se murió. Déjame ir para ver. Te metiste conmigo, pajarito. Pajarito. Como decía Chiae. Chiae. Está. Usted va a bañarse el orinoco. A bañarse. Vamos a ver. Oye, pero. O sea, el tipo está ahí. ¿Cómo es que se dice? O sea, ya está destruido. Le sale humo negro. No se mueve más. No me va a perseguir más. Sin embargo. Le dejan el freno de mano puesto. Entonces ahora tengo que parir de más. Y eso es lo único que quiero hacer. Es tumbarlo al agua. Porque esto solo pasa en Guayana. Eso sí está seguro. Only in Guayana. Oli Guayana. La policía. Con freno de mano en todo momento. Si quieres ir a nadar. Ten mucho cuidado, Julián. Porque el río está crecido. Y en la Lapa salió un caimán. En la Lapa salió un caimán. Ahí va. Ahí está. Vamos para allá. Ahí. Eso es para que sea... ¡Uuuh! Otra vez. Qué porcaria. No, no. Me salgo a esta porcaria. No, no.